Emotivo homenaje a Ángel Nieto. Sus familiares esparcen sus cenizas al mar. Las aguas del mar de Ibiza ya son el lugar de remanso del fallecido Ángel Nieto. Parte de sus cenizas han sido esparcidas en ella. Las aguas del mar de Ibiza ya son el lugar de remanso del fallecido Ángel Nieto. Parte de sus cenizas han sido esparcidas en ella. Sus familiares se han encargado de hacerlo en un sentido homenaje que ha sido punto de encuentro de diversos barcos donde se han concentrado allegados y amigos. Frente al islote de Esvedrá, que ha sido el lugar elegido, se han vivido intensos momentos de dolor y sentimiento en los que se ha podido ver a una familia unida como una piña, superando juntos una vivencia tan dura como inesperada. Un grupo de embarcaciones congregadas en el puerto Ibizenco ha sido testigo del acto. Desde las bordas se han lanzado flores al mar, en recuerdo de un gran deportista y un gran persona. Jesús Vázquez y su marido han sido testigos del momento. El yate 12 más 1 ha sido el elegido por la familia, en el que se han desplazado los hijos, su sobrino, la viuda de Ángel y el resto de familiares y parejas. Fonsi Nieto y Marta Castro, Gelete, Pablo, Hugo, Manolo Nieto, todos han participado con aplausos, abrazos y llanto.